A TIC, A TIC POR FAVOR OSTIA Me he matado Me he matado Se ha muerto en mi cara Me he mentido Me he mentido Me he mentido Me he empujado Lo juro que me he empujado Por lo que mas querais Creedme, mirad la repe Me han matado Chicos ultimamente estoy teniendo un apoyo espectacular Y quiero agradeceros un monton Tanto aqui en youtube, como en directos de twitch Los tiktoks que estoy subiendo a diario Me podeis seguir, pero aun asi como podeis comprobar Mas de un 56% de la gente que ve mis videos No esta suscrita, y es literalmente Darle un boton, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los videos para que os disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Asi que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el dia 20 de julio Seria un regalo espectacular y os lo recompensaria Con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like y disfrutad del video Voy a jugar tumbao Porque no te duela, si hombre, claro Que bien este día Yo pienso que ya estabas jugando tumbao eh Si, y tu si, y tu con un monitor apagado tu Eres fan de Nathan Elkan o que bro Porque lo dices Por jugar tumbao No lo entendería No lo entendería No he pillado la referencia la verdad Porque es un corrido tumbao de género o algo Efectivamente bro Es buena en verdad Gracias, gracias Eres muy ingenioso Si no te ha queres creador de contenido de esos eh Si Estoy al nivel de De chocas y gente de tal cual Si, igualito Igualito con chocas bro Y yo Juan Y ademas te pareces físicamente a chocas eh En verdad En verdad tenis un aire eh Todo igual, todo igual Demasiado parecido de hecho Tu tambien cojo la basura Chao A ver Soy muy malo Si este we quereque bro Era chocas no que me jodaba basura o algo asi Si, antes Si No, no Como era que me enseñaron otra Esa eh La otra Si que la aprendí en el derecho de nene Era bacallo o no Como era Joder No me acuerdo Pa ti Dale pa mi Vaya mierdón este No era Ya hay chile Mierdón del pase que a pegó el torres Vamos a ver Toma Es que Toma torre Ok El nene me ha hecho Toma torre Pero por que no Por que tenemos un tio que aquí Que se acaba de parar un balon Lo mio si que ha sido un puto pase Lo mio si que ha sido un puto pase Vamo Es que me ha parado el balon el nene Ya se la comprará Azzik Azzik por favor Hostia He matado Que lo has matado tu Se ha muerto en mi cara eh ¿Que? Se ha llenado Que gola se Muy bien nene tío Haciendo algo provecho Gracias 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 Izquierdo bro Como el otro ese que ha edito rato tío No no ha sido el que se ha quejado de mi Vamos a ver que me da Identificación algo Es que te voy a hacer mal Eso iba pa mi Esa me iba pa ti Qué la verdad No eso Tuya Realmente le fuerte Ya por ese boost, pues yo me voy a poner delante El enemigo de la hostia Me han robado el boost ¿Dónde has pegado esa mierda, bro? Déjala, déjala No va a avisar, avisar Estoy cambiando el boost, chaval, no estoy atrás, repito, no estoy atrás Perdón, perdón Uno, dos, uno, tío Qué puta, menos mal He salvado, bro Gracias, bro Luchando cada día por mis sueños Eso no ha sido uno, dos, uno Mañana un poquito mejor que ayer, ¿eh, o no? Ahora sí Frase TikTok 2012 Toma, toma, todo eso ya Uno, dos, uno, dos TikTok, sí TikTok, TikTok no Musical y 2015 Arriba No puedo, es que así puedo Toma, remata Vene, métela Espérate, espérate, es que venían dos Bajos pre-jump No me espero, la verdad Es que no sé dónde estaba Es que no me digas pre-jump, porque, claro Lo de las que hagas fakes al aire, me parece espectacular, vamos No hice fake, bro Solamente controlé el balón para ser una de tribu O sea, que si iba a chutar, era gol, creo, ¿no? Yo lo llego A ver, claro que sí, pero no me gustan los goles fácil Claro, es verdad Te iba a decir una cosa muy vasta, pero mejor me he callado ¿Dónde está el tío? Está el caballero de la noche Vene tú, Sego, ¿cómo estás? ¿Hombre Batman? ¿Dónde? Por ahí A ver, a ver, a ver Yo estoy flipando ¡Si me matan! Me estoy flipando Fuerte Sí, toma Perfecto No, no, no ¿La metes? Open Free shot, perdón Perfecto Ahora yo, yo eso contiento cualeta de ping Era un pase Era un pase Era un pasecito, ¿eh? La verdad es que sí Lo parece que bueno Lo iba a leer Manolito Otra ¿Prematen? Sí Allá va Wake Allá va Alan Pues con todo, ¿eh? Ahí voy Lo dejo Pues te van a bumpiar, bro Está arriba de ti, ¿eh? Están duros, ¿eh? Qué buena torre Qué buena torre Arriba Arriba ¡Otra! ¡Saque! ¡Saque! Ahí no voy Vamos a 1-0, bro Te voy a darle No, no, eres tonto Otras Otras ¿Nene? Me he cagado La mantenemos, la mantenemos Sigue, sigue, sigue Sigue, arriba, arriba Sigue, sigue, nene, sigue Llego, llego, llego Hostia, me he tirado Corre Bien, let's go Efectivamente, confirmo Va a la derecha, bro Soy tonto Creo que un poco, ¿eh? Ahí va A mí no me digas tonto de entera Mindundi No, perdón, 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 mi amor Perdón, mi amor Puede ser que soy Mindundi Ahí voy Llamad a Mindundi Eso otra vez Puto random Eso dos Wikipedia check Clipollas Eh, tranquilo Toma, mételo Dios Es que ha salido Ha salido muy dale ahora Claro, ¿no? ¿Ahora me entiendes? Pedazo de mierda Eh, cálmate, eh, tonto de culo Te mata, bro Me entra Vaya mierda, bro A, satélite Ostia, perdón, perdón, pero se me ha vuesto que estaba en directo, pero expected Bro, va a ver te lo juro Te lo juro, te lo juro Que Rights Ostia, perdón, perdón Ostia, perdón, 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 perdón Que buena ha sido, estaba Que estimated Estaba en directo, te lo juro Es que, me ha dado un lapse Me ha quedado el Drafts, eso me ha sido pegado a Red, eh, oh my god, perdón, eh. Ha estado bien, ha estado bien, me ha gustado, eh. Te ha gustado. La transformación de Stacker, loco, modo sapo, rayado. Yo, bro, perdón, eh. Cismo sapo, por... A mí. Qué buen toque, bro. ¿Qué pasó? Me mataron, perfecto. Vamos a dejarla ahí un poquito. Estás contra Martín, eh, cuidado. Martín, Martín, Martín. Mira dónde va. Papi izquierda, papi izquierda, pasa la papi izquierda. No, mami. Fake. Está ahí, está ahí Martín, cuidado. Enrique Martín, eh. Enrique Martín. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Dí que sí. Ahora qué. Colazo. No, yo confiaba en que estuviera Torres ahí. Entonces era algo muy chango. Muy chango. Vamos ahí, changuit. Qué bien suena decir que algo es chango, eh. La verdad que no. Sí. Cómo que no. Rapistada, eh. Se mete con el vocabulario mexicano, eh. Eh, no. De hecho no. Izquierda. No. Oye. Pero. Y este pedazo de mierda. Sí, mucha palabra, me hacen mucha gracia. Eso sí. Cuidado. Nene. Espérate. Pensé que... No. Estás cerca, eh. No me han mandado, tú. Había un percance. Venga, tú. Este pedazo de subformal. Sale por tonto. Enfrente para mí, ¿sabes? Sí, sí. Esa es. Pero cómo ha pasado esto. Me he quedado sin... Me he quedado sin... ¿Cómo ha pasado esto? Me he quedado sin... ¿Cómo coño ha pasado eso? Mi equipo ha muerto. ¿Me ha pasado? Ni he enterrado de nada. Dejala, dejala, dejala. Quítala, déjame, déjame. Medio, medio, pinche. Me he quedado sin boost, bro. No lo tira. Ya, lo pello no. Pa mí me he quedado atrás. Que pase, bro. Es que el modo que ahora... Ay, que pena. ¿Alguien me ha ido a que me quedo sin boost? Yo estoy atrás del todo, tranquilito. Tomando un bloque. Está ahí, Martín, eh. Cuidado, parece que no, pero está ahí. Con esos este, cuidado. Sí, te noto bien. Dios. Joder, me ha quedado en la cara, bro. ¿Para ti? ¿Eh? Va a llegar Martín, macho fake. De puta madre, Martín. A ver, tengo muy poco. Puedo estar aquí. La voz yo no tengo, la verdad. Ah, bueno. No da pena suscribirme. Si te sobra, sí. Ayuda. Si te apetece. Te hemos anunciado, te disfrutas de todas ventajas. Locura, eh. A mí, si me preguntan, mejor que Amazon Prime. A mí, si me preguntan, tengo que suscribir a mi p*** canal, ¿no? Oye, bro. No es broma. No es broma. No, en verdad no es broma. No es broma. Ah, suscribiros. Es que era de YouTube esta. Pues si llega a los 100.000, me regaló un PC de 5.000 euros. No, 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 eh. Eso no das bien, eh. Eso sí. Eso sí es así. No es así. Yo no dije eso. Yo dije que si yo antes de final de año, lo puedo estudiar. En ayudarte, en ayudarte, no en comprarte lo entero. Y que Nenes también tenía que hacer algo, también tenía que ayudarte, eh. Eso es Abdo. Se me ha atorado algo en la garganta, eh. Espera. No lo veo yo muy convencido a mi colega. Qué bien, Kevin. Qué buen comando, bro. Juan, no llego, eh. Just vaya tiro, bro. ¿Medio? Toma. ¿Sí? ¿Derecha? Lo has dicho tarde, bro. Voy a meter doble. No, este tipo es un avaricioso. Bro, cómo está. ¡Ruduan! ¡Ruduan! ¡No hay portero! ¡No hay portero! Vale, vale, vale. Allá voy, yo voy. ¿Voy a torres? Me cago en tu vida. Vaya, aguanta. No, Dauti. Está low. Y no me mato. No, güey. ¡A mí! Y lo hacemos otro rato. ¿Qué bien? Y lo hacemos otro rato. Con eso no depende del impacto. Menos mal, bro. Menos mal no ha dado, eh. ¿Con torres? Eso no voy. A esto sí. Y a esto también. Mucha gracia. De puta madre. Es una torres. Perdón. He pensado en ti, eh. Hostia, ayúdame. ¿Equipo? Dale, dale. Me he quedado parapléjico, eh. Me ha robado el bus, bro. Cuidado. Ahí en un medio. Ahí en un medio. Ahí en un medio peligroso. Ya voy. Ahí ya sigo. Sigue, bro. Ya sigues, ya ya metes. Claro. Buen tiro. De puta madre. Venga. Hijo de puta. A ver, la verdad es que parecía que estabas yendo para atrás. ¿Qué quieres que te diga? Podías tirarte, no te has tirado. Pues me he tirado yo. Sabes lo que hay. No, eres un pedazo de mierda, eso eres. No tengo bus, eh. Es tuyo. Buenos días. Vaya puto perillón, bro. Dios. No, no. Yo eso no llevo nada más, pero... No, no, no. Peda de Martín. Hoy no he llegado el pinch. Vaya torta me he llevado, chicos. No tengo bus. Hostias. Que bien, ¿no? ¿No han expliqué? Si, eh. Nada, que pena. Cuidado. Toma, nene. Que bueno tengo, chavalito. De puta nada, eh. Me voy al back, bro. Me voy al back, bro. Perfecto, perfecto. ¿Qué? Otra vez al luego. A mí no me ha parecido luz. Otra, otra rápida. ¿Si? Uy, que mierda de dos. Hombre, ven. Se ha suscrito. Muchas gracias. Espera por el tier 1. Ven. Es guapísimo. Me viene un misil tierra-aire, chicos. No tengo bus, eh. No tengo bus, eh. Voy. Te he pegado, al menos. Y pillado. Yo estoy... Tengo 12 en backboard. No tengo fuerza, eh. Se queda gaza. Madre mía, dale otra, eh. Dale otra, otra. De puta madre. Que buena, torre. Que bajo. Pues tírate a esa, ¿no? No me mueres, tío. No llego, eh. No llego, no llego, no llego. Ok, ok. Quieren pillar, bro. Oh, boost. ¿A alguien? Ahí voy yo. Ahí voy yo. Ahí voy yo, medio. Hostia, eso no es medio, eh. Bueno, no. Estuvo cerca. ¿A qué viene el pedazo de mierda, bro? Es tercero, bro. Fli, fri, fri. ¿Qué ves? Cero. Ya sé que venía, bro. ¿Es una nea o no? No sé dónde estás. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. No sé dónde estás. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale ahí. Ahora leemos esto porque soy bueno. Es broma. Espero me haya saltado el tío. Durito. Tengo la effort. No se lo va a hacer. No me llevo la primera. Ahora sí. Te va. Porque mi le toque. Está ahí. Reto. Está ahí, ¿no? Cuidado, está ahí. Nada. No se llegó, eh. Me he creado, no. ¿Hadía Torres? Mucho tiempo. ¿Lechetas? Pues voy a vida pegado a otro, tú. La verdad es que sí. Ostia como me ha enganchado, no me ha hecho huella o que? No tengo boost. No no tengo. Ostias. Ostias. Ostias, no puedo meter. Ah si. Puedes robarle el boost nada mas eh. Puedes ir? Si. Se va el otro. Voy primero. Si tienes reset tu por el ping no lo he visto. Ni yo. Tengo 0 pero bueno yo puso. Me quieren buffear bro, cuidado Torres. Tengo 12. Ostia puta me acaban de... Me acaban de donar mis beats para decirme que Nene es mejor del rocket tu. Que bien bro eh, agradecenlo. A la derecha. Espera me acabo de poner nervioso que es que me han donado a beats bro. Es que me he puesto nervioso esperate. Me he metido en propia eh. Si te llevo a dar te he metido. Sergio muchas gracias por mis beats pero que aventadita historica no? Como te lo dedico? Que mierdon perdon. No va a gol eh. Osea si va a gol pero llegas. A ver de que va a gol va a gol eh. Pedazo de mierda. No te voy a gol eh. Se lo mato. Muchas gracias Sergio por los mid beats tu que puta locura tio. Va a decirme que Nene es el mejor de rockedex. Que se me ha quedado polla vamos. Eh buen pase bro. Tiene Martín de una verdad? Efectivamente. Efectivamente. Martín de una. Y queda. Bro me va con debil de cerebro. Este va el otro eh. Esta Martín por la banda. No me va el otro. Me esta engañando. No esta Martín por la banda bro. Que voy. Nice. No va a llegar. Que bien bro la salva la salva. Hostia la mete en propia a tu. Vaya pedazo de mierda. Cerre el. Cerre el full de vete bro. No te no lo bebes. Joder que tragada tu. Que tragada tu. Jejeje. Jejeje. Chu victoria. Por la izquierda. Sigo. Ya me gracias tio. Es como si puedo seguir estos saques Bien ricos Bien ricos, linux Osea que se lo ha comido tu Otro 1000 bits bro Osea me estas donando a mi 2000 bits Para decir que nene es mejor A ver es una buena manera de recibir dinero No te voy a engañar Pero yo soy mejor Muchas gracias por los 2000 bits Sergio entras a mi directo mas tarde Y me los das a mi No, no, que es de rico Es de rico Sergio, es de rico No, Sergio a ver A fake, a fake Muchas gracias por los 2000 bits De verdad muchas gracias Este tío pizco que haces saque Es que no esta en directo sino de dono Ahora aprendo bro En una hora Tranquilo Me esta jodiendo Fueras de los 10.000 que le ibas a dar al stake bro 100.000 Oye No, te voy a seguir sin cheiseando eh Me la suda bro Hostias que torta me han dado Bro me estas reventando bro Que torta me ha dado tu Pues esquivalos bro Eso he intentado bro Muy buena nene en serio No, muy buena Te agradezco por los 2100 bits Tío Sergio, mucho más grande Si no llegas a hacer por ti Si no llegas a hacer por ti Bueno, no hubiera maringado No, hay un malito atrás eh No me digas nada a mi A ver, a ver Si me habéis dejado solo dos pa' uno Y me han matado ¿Qué quieres que haga? No, no, a este tío Que me esta cheiseando todo lo que No, hostia no cheiseaste a mi bro Pero que vamos a ver Que se va a la vera mía La vera mía Una jugadita 1 to 3 eh Y quien ha sido el cerebro de la jugada Yo Diciendo el pati torres ¿Sabes? Cositas No, hay que llamar jodería Que no, ¿sabes? ¿Sabes? El tiro al medio y flojo El tiro, el tiro era ahí eh Vaya puta mierda de tiro Vaya puta mierda de tiro Vaya puta mierda de tiro ¿Por qué he entrado? ¿Por qué he entrado? Dímelo ¿Por qué no había portero? Porque no había portero No había portero No había portero No 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 goalkeeper bro No, claro Algo Otra banda ¿Medio? Perfecto Hostia ¿Te nipeo? Pues no eh No se nipeo Que bueno nipeado Pues no te nipeado eh Fuerte Otra, otra Pinch, pinch Torres Se tira de otra gilipollas Tío Es que me da muy agua No tengo turbol Esto es mío eh Esto es mío Quita, quita Que te dejo tú Pero si no me matas Mentira Mete un guantazo ¿Por qué se ve que te la ha guiado? Ah, es europa bro What the fuck ¿Me dio? He hecho sidefit bro Voy a tiro de mierda pegado bro Es que he hecho más pipi Ya me he venido abajo bro Buen tiro eh Buen tiro eh A ti Gracias bro Si me voy del tío perfectamente ¿Por qué te adelantas? Es una cosa de lo contrario Fake bro Fake de que si te la querías meter tú No, no, no Joder que no ¿Táctico? No, el ladecito si que fue locura eh Que vi tú No puedo ir eh No pasa nada Oye bro, tranquilo Puedes quedar en eh La gana Toma bro Te ha gustado eh Mira, para Sergio dedico este gol bro No, no me dejas decirme bro Tengo sueño tío Esa es mi excusa Como busco al Torres eh Que buen fake Me he tirado bro Me da pedao Ha habido pedada re Pero ¿Cómo me encuentran eh? ¿Cómo te buscan y te encuentran eh bro? Medio No tengo bus bro No llego Si, medio No tengo bus, no tengo bus Oye Oye, tú eres un mierda ¿No? Que tenía cero Tengo cero bro Tengo cero bro Tengo cero Jiro, Jiro ¿Verdad? ¿Está qué? Dime bro Me falta el último episodio Pero me he comido todo Spider bro Que locura Si, si Ya ve He visto la escena Que me ha comido tú He visto la escena Pero poco más De hecho me gustaría Verme de antes Irme a dormir Pero no tiene pinta Porque me estoy poniendo a sueño Pero vamos Que ha visto Lo importante lo he visto Vamos Vamos a ver si Por lo que sea Un poquito de animación Así para Dragon Ball Un poquito Locura eh La animación Un poquito por va Un poquitito Un poquitito ¿Verdad? Sí Me mentiste Me mentiste No, no Me ha empujado Me ha empujado Me ha empujado Lo juro Que me ha empujado Los juro Por lo que más queráis Por favor Créedme Mirad la repe Me ha matado No puede ser Los juro por lo que más queréis Que bien eh Gracias bro Saben a quién usará a la puta piedra bro pero de que esta hecho ese tio el carton que buen pase este gracias bro que buen pase gracias bro que buen pase ay me cago en la puta te ha gustado como te he quitado el bus no te preocupes bro guarra eh eh ahi te ha pasado eh pausita pausita guarra que vas a tu suelo eh nene jaja no te monto y ve con los icon dale la balon a ver si tiraba sera open eh si no eres buenisimo eh muchas gracias lo voy a llamar el tio cuanto dono en civic me dono mil dolares en su momento hace como 5 años que buen tiro bro el tio porque no salta le voy a hacer un cañito porque no salta si te pueden chugar un guantazo pa arriba no lo entiendo ya ves bro me dicen que lo dejo hostias cuidas todo esta aqui me la dejo bro me la dejo que hay va a caer